Que Magallanes sea región piloto en la desmunicipalización de la educación es una medida que rechaza al Colegio de Profesores, porque no soluciona la crisis ni han sido consultados. En respuesta a esta posición, el Intendente reafirmó que la Corporación Municipal está en situación presupuestaria crítica y que la posibilidad de superarla en alguna medida es adelantar la desmunicipalización, porque la preocupación principal del Gobierno Regional es que profesores y asistentes de la educación tengan sus sueldos y que harán todos los esfuerzos también para que los estudiantes de la región tengan el máximo de normalidad. Es difícil, aquí estamos trabajando sobre una administración municipal que ha ido creciendo en su deuda en forma explosiva desde el año pasado y efectivamente con gremios que a nivel nacional no están de acuerdo con este proceso, pero, como les digo, lo que nos enfrentamos es ante una crisis de no pago de su sueldo o efectivamente buscar una solución, y la solución está por la vía desde la municipalización. Expresó que se entiende las posturas ante una reforma de querer profundizar más el rol de los profesores y de los asistentes en un proceso tan grande que va más allá de las capacidades que tiene la región, porque es una discusión que es parlamentaria y del Ministerio de Educación.